Hey, hola amigos de Magic Board, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a analizar otro deck, Flor Marsitus, donde la estrategia es que tener criaturas muy fuertes en los primeros 3 turnos y así garantizar bajar el Gran Crumledge en el cuarto turno y tener, topar nuestras criaturas y tener ventaja de cartas y así poder ganar la partida. Antes de pasar al deck deck, quería mencionarles que pueden poner este código en la tienda de Magic Arena, Restaurative First, respetando las mayúsculas y luego le dan Enter y van a poder subir automáticamente dos niveles en su pase de batalla. Así que espero que les sirva el código y suerte pasamos a analizar el deck. Bueno, aquí estamos ya, vamos a analizar el deck y como les decía, es otro deck Flor Marsitus, pero con otra temática que es la de tener en el campo de batalla en los primeros 3 turnos criaturas muy fuertes para poder bajar rápidamente y asegurar que en el cuarto turno tener el Gran Crumledge en juego. Vamos a explicarlo desde el coste 1. Primero llevamos 4 copias de Murciel Ojo, que es una criatura abuela 1-1 y que si muere, pues entonces buscamos en nuestro banquillo una carta de elección. Es muy buena, la bajamos el primer turno, podemos atacar una vez y luego la sacrificamos con esta criatura que ya vamos a explicar. Siguiendo en el coste 1, tenemos a Valentín de Cano de las Venas por 1 de Manaes, 1-1-1, que tiene amenaza y vínculo vital. También tiene otra habilidad que es siempre que una criatura fuera a ir a un cementerio, pues se exilia. Y podemos pagar 2 y si lo hacemos, creamos una ficha de criatura 1-1, que siempre que esa ficha muera, pues ganamos una vida. No es necesario pagar 2 para exiliar la carta que haya muerto este turno, simplemente se exilia y ya. El 2 es opcional por si queremos poner el toque. Es una buena criatura que sale rápido y si nos sale ya en turnos más avanzados, lo podemos guardar y jugar su otra cara verde, que es Lisset de Cana de las Raíces. Es una 4-4 por 4 de Manaes y siempre que ganes vidas, puedes pagar 1. Si lo haces, pon un contador más 1-1 sobre cada criatura que controlas y ganan la habilidad de arrollar hasta el final del turno. Ambas caras son muy buenas y tienen bastante sinergia en este deck. Luego en el turno 2 tenemos a Groff de Senegal. Es un perrito por 2 de Manaes, una 5-4. Muy, muy fuerte. Tiene como coste adicional para lanzar este hechizo, sacrifica una criatura o paga 3. Así que es opcional de sacrificar la criatura. Si ya nos sale un turno avanzado, pues lo podemos jugar por 5 y es una 5-4 si no nos hace falta el Manaes. Pero si no, en el turno 2 podemos sacrificar, como les digo, ya el Murcia y el Ojo. Y aparte de que lo sacrificamos, vamos a buscar a nuestro banquillo una lección. Y ya tenemos en el segundo turno una 5-4 que es muy, muy fuerte. Luego en el coste 2 tenemos zarcillos devoradores por 2 de Manaes, es un conjuro. Y la criatura objetivo que controlamos le hace daño igual a su fuerza a una criatura que no controlamos o a un Plenswalker que no controlamos. Si ese permanente fuera a ir al cementerio este turno, pues ganamos 2 vidas. También lo de las 2 vidas nos cae muy bien para activar la habilidad de Lisette o de esta otra carta que ya vamos a explicar. Luego en el turno 3 tenemos 2 copias de Jinete Homicida, que tiene su lado de aventura, que es un instantáneo por 3 de Mana, destruye la criatura o Plenswalker objetivo y partemos 2 vidas. Luego en su lado de criatura es una 2-3 que tiene vínculo vital y si el Jinete Homicida cuando muera, lo ponemos en el fondo de la biblioteca. Luego en el coste 3 tenemos la bestia enamoradiza, que es una criatura 5-5 que no puede atacar a menos que controlemos una criatura 1-1. Tiene su lado de aventura que es por 1 verde, crea una ficha de humano blanca 1-1. Entonces prácticamente para el turno 1 nosotros tenemos como 12 hechizos, tenemos 4 murcielojos, 4 valentín y 4 bestias enamoradizas por su lado de aventura que es deseo del corazón. Luego tenemos al Mammoth de Kasandu, que es una 3-3 que tiene aterrizaje, siempre que una tierra entre en el campo de batalla bajo nuestro control, sube más 2-2 hasta el final del turno. O lo podemos jugar como Valle de Kasandu, que es una tierra que agrega mana verde y entra en juego girada. Esta nos sale muy bien porque se la bajamos en el tercer turno y en el cuarto turno bajamos la tierra de turno y se hace una 5-5, entonces el Gran Crumledge nos costaría solamente 4 bajarlo, igual que si tenemos la bestia o el perro en juego. Luego en el coste 4 tenemos la bestia buscada, una de las criaturas más agresivas del color verde, que tiene casi de todo, es una 4-4x4, tiene vigilancia, toque mortal, tiene prisa. La bestia buscada no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza de 2 o menos y el daño de combate que fueran a hacer las criaturas que controlan no puede ser prevenido este turno. Siempre que la bestia buscada haga daño de combate a un oponente, hace esa misma cantidad de daño al Plank Walker objetivo que controle ese jugador. O sea, hace de todo. Luego tenemos también 3 copias de captura de los dioses antiguos, por uno verde, uno negro y dos cualquiera. Cuando entra en juego destruye el permanente objetivo que no sea tierra, que controle un oponente. Luego en su segunda fase dice, busca en tu biblioteca una carta de bosque, ponla en el campo de batalla girada y baraja tu biblioteca. O sea, nos permite que nos deshagamos de algo que tenga el oponente que no sea tierra, que nos esté molestando. Luego nos rampea un bosque y su última fase, pues es la menos interesante, pero a veces da un poco de ayuda. Que es, las criaturas que controlamos ganan la habilidad de toque mortal hasta el final del turno. Tenemos 3 copias también de lanza de la mortalidad, por 4 de maná, uno negro y uno verde y dos cualquiera. Y destruye el permanente objetivo que no sea tierra. Tiene una habilidad que es, si hemos ganado vida este turno, nos cuesta 2 menos jugarlo. O sea, por 2 de maná haría su efecto. Por eso es que llevamos algunas cosas que nos permiten ganar vida. Y tenemos luego en el coste 5 el troll del puente, que es una criatura 8-8 por 5 de maná, que trae brisa y arrolla. Pero cuando entra al campo de batalla, le regala 4 tokens de cabra 0-1 al oponente. Y cuando pasamos a la fase de combate, el oponente puede decidir sacrificar una criatura. Si lo hace, se gira nuestro troll, ganamos 3 vidas y robamos una carta. Así que si lo hace, también sacamos valor con eso. Y siempre tenemos una 8-8 en el campo para el siguiente turno. Y lo importante es que nos hace ganar vida, que nos activa la habilidad de esto y la actividad de Lisette. Luego, para finalizar, tenemos 3 copias del Gran Cromledge, que sería como el motor de nuestro mazo que nos ayudaría a ganar. Es un artefacto legendario por 9 de maná, doble verde y 7 de cualquiera. Pero nos cuesta X menos lanzarlo, donde X es la criatura con mayor fuerza que controlemos. Pero les decía que si tenemos una bestia enamoradiza para el cuarto turno, ya lo podríamos jugar. Porque sería menos 5 y vale 9 por 4 de maná. Al igual si tenemos al perro o si tenemos el mamut de Cassandum y jugamos una tierra, también nos ayudaría a bajar en el cuarto turno el Gran Cromledge. Luego tiene que girándolo, te agrega 2 maná verdes y ganamos 2 vidas. Otra vez nos ayuda a activar la habilidad de esto y activar la habilidad de Lisette, para ponerle contadores a todas nuestras criaturas. Y siempre que una criatura que no sea ficha entre al campo de batalla bajo nuestro control, le ponemos un contador más 1 más 1. Eso ya ayuda a dopar todas las criaturas que vamos jugando. Y aparte nos hace robar una carta, excelente artefacto legendario. Luego en la base de maná tenemos 8 pantanos, 8 bosques, 2 marañas necroflorecidas, 2 tierras duales y 2 fuentes radiantes, que cuando agregan maná incoloro y cuando entran al campo de batalla nos hace ganar 2 vidas, como siempre, nos activa las habilidades de nuestras cartas. Y llevamos 2 pasajes de leyenda. Eso sería todo y pasemos a los duelos, a ver cómo funciona el deck. Bueno, ya tenemos match. Tenemos 3 posibles tierras en la mano. Criatura del turno 1, criatura del turno 3 y hechizo para jugar en el turno 4. Creo que estamos bien. Vamos a conservar. Bueno, ya iniciamos match. Tenemos 2 tierras, una posible tercera tierra. Tenemos pantano, bosque, criatura del turno 1. Esta la podríamos jugar también turno 1 o turno 4. Criatura de turno 2, así que tenemos el combo aquí. Y el gran cromlech. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a conservar. Bajamos pantano y jugamos el murcielojo. Si no sobrevive vamos a poder pegar con él y luego sacrificarlo para bajarlo a él y buscar una carta de elección en nuestro banquillo. Pues vamos a atacar. A ver si sobrevive porque está jugando rojo y puede ser que le pegue un shock. Bueno, sobrevivió. Vamos a sacrificarlo. Y aquí ya no puede hacer nada el oponente. Porque es un coste adicional. Y... Buscamos carta en el banquillo. Como está jugando rojo... Quizás ya tenemos suficiente maná. Vamos a... Por las dudas vamos a buscar esto. Por si no, no sale esa cuarta tierra. Porque está en trajirada. Si en nuestro turno no robamos tierra vamos a jugar esto. Para garantizar la cuarta tierra. Esperando también que sobreviva el perro. Bueno, pues. Creo que le asustó el perrito. Vamos a bajar al elefante. Y si tenemos suerte y robamos tierra vamos a matar el gran Kronlepsh el otro tuco. Vamos a ver qué hace el oponente. Se gastó dos daños directos en una criatura el turno pasado. Así es que no creo que tenga suficiente daño en la mano. No tenemos la tierra pero la vamos a buscar. Buscamos un pantano. Vamos a Valentín a ver si no sobrevive. Solo para meter presión al oponente. Pues. Yo digo que nos caigan. El otro turno vamos a bajar el gran Kronlepsh. Y estamos muy bien. Vamos a atacar con ambos. Vamos a ver aquí si nos resulta. Vamos a sacrificar a Valentín. No interesa más tener esta 6-5 en el juego. Lástima robamos otro gran Kronlepsh. Nos ataca con los dos. Eso quiere decir que tiene la filoascua. Vamos a jugar aquí. Para por lo menos deshacernos del. Torvra. Vamos a ver aquí. Solo nos queda hacer esto. Lo vamos a jugar así. Vamos a jugar esta tierra. Va a entrar a girar. Y vamos a atacar con la que pega 5. Esperamos que. Todo salga bien. Y le podamos destruir su Torvran. En la fase de combate. Y. Creo que estaríamos ganando. A ver que. Con que nos sorprende. Está bien. Por nosotros está bien. Tenemos claro que vamos a bloquear a esta. Pasamos. Se lo machacamos aquí. Vamos a ver que hace. Es una situación bastante tensa. Porque. Si nos tira daño directo. Nos puede hacer. Bastante. Daño. Con la habilidad. Del enano. Ahora vamos a bloquear. Tenemos claro que vamos a bloquear a este. Se va a quedar sin. Sin defensa. Nos puede matar a este. Tirándole algo de daño. Directo. Pero. Creo que aún así. Podemos sobrevivir. Bueno. Se nos rindió. Si es que el gran Cronledge. Da algo de ventaja. Bueno. Hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado. No olviden poner el código. En la tienda de Magic Arena. Nos vemos en la próxima. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden.